Te soy sincero Al despertar, al despertar Quiero que sepas que todavía me acuerdo de ti Que escuches lo que escribí para ti, para ti Si acaso muero, te dejaré un recuerdo mi amor De algo que vivimos tú y yo, tú y yo Que fuiste mía, eso solo quedará entre los dos Aquello que vivimos tú y yo, entre los dos Si un día vuelves, siquiera recuerda mi amor Aquello que vivimos tú y yo, entre los dos Fuiste en mi vida, y seguirás siendo solo tú Lo más importante, ¿qué pasó? ¿Qué pasó?